de esta institución, Ruy Gabriel Barahona, se le ha dictado acto de formal procesamiento a 12 mujeres quienes fueron detenidas en la colonia La Unión de San Pedro Sula por miembros de la Policía Nacional la semana anterior. En esa operación que realizó la policía, se les decomisó dos fusiles que encontraron en el interior de esta casa donde se encontraban las mujeres. Ruy Gabriel Barahona, ¿a quién se le está dictando acto de formal procesamiento? El auto de formal procesamiento es contra Jessica Lisset Rodríguez Mejía y Alexandra Saray Lemus Aceituno a quienes se le supone responsable de los delitos de posesión de armas prohibidas y posesión de municiones para armas prohibidas también. Es todo en perjuicio de la seguridad interior del Estado y como decía usted, ya fueron capturadas el pasado 26 de octubre, luego que se les detectó armas ligeras un AK-47 y un AR-15. La policía les dio persecución y se hizo un allanamiento cuando ellas se introdujeron a una vivienda de ese sector. ¿Ellas pertenecen a estructuras de maras o pandillas? Bueno, no fueron sometidas por esa situación, sino por la posesión del arma y la posesión de las municiones. Es una situación diferente lo que significa lo de asociación ilícita.